A los que al contemplarme mirando en el farbo que se no trao A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin dar el regreso Si que la vida te da a todos los que quieran Saben mi tragedia, se las voy a contar Y yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser Que tenga belleza, que empieza el cabezón como la mujer Ellas son la vida, la sespa de vida, la razón de ser Que guerra no tiene, que me haya perdido por una mujer Que guerra no tiene, que me esté muriendo por una mujer